Buenas, buenas, por aquí venimos, miren, con más ganado, ¿verdad? Con otro lote de ganado, ahí están, miren. Hay de todo, hay novillas, vacas, toros, novillitas, hay de todo, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Ahí están, miren. Todo este ganado está disponible, todo este lote de ganado está disponible. En punta, en punta, 750 en punta, ya si los quieren individual ya varía el precio, ya cambia, ¿verdad? No es lo mismo, 750. En punta todos 750, 750 en punta, sean los toros, las novillas, las novillitas, cualquiera, ¿verdad? Son 19 hembras, son 19, 19 hembras. Ahí están, miren. Son 19 novillas, ¿verdad? Entre vacas y novillas. Y son 12 varones, 12 machos, ¿verdad? 12 varones. Ahí están, miren. Como les vuelvo a repetir, en punta 750, 750 en punta, ya si lo quieren, sea novilla, toro o lo que sea, individual, ya cambia, ¿verdad? Ya cambia el precio, ya no es lo mismo, 750. Ahí están, miren. Cualquiera de estos, ¿verdad? Cualquiera de estos que lo quiera individual, ya el precio es diferente, ya no es lo mismo, ya no es 750. Este lote de ganado está en Chalchuapa. En Chalchuapa está este lote de ganado. Al 78, 35, 67, 84. 78, 35, 67, 84. Lo voy a volver a repetir, 78, 35, 67, 84. Está en Chalchuapa, ¿verdad? En punta, 750 en punta. Ya, como les vuelvo a repetir, ya individual, ya cambia el precio. Gracias hoy a los que me ven los videos, a los que me siguen, se les agradece mucho. Gracias.